Doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, empresa de análisis de riesgo político, colaborador también en este espacio de noticias, a quien saludo con el afecto de siempre y lo invito para continuar un poco el diálogo que iniciamos con usted y con Joaquín López Dóriga hace unos minutos, hablando de la importancia de esta elección del próximo domingo. Nos gustaría contar con tu punto de vista que nos parece tremendamente valioso tomando en cuenta que tú fuiste presidente ciudadano del Consejo Ciudadano del Instituto Electoral, en aquel entonces el Instituto Federal Electoral. Luis Carlos, muy buenas noches. Gracias, Pepe. Muy buenas noches. Pues mira, tengo un comentario optimista y un comentario de preocupación. El comentario optimista es que la elección del domingo, creo yo, va a tener una alta participación y es probable que lleguemos a un número récord. En las elecciones intermedias como esta, ha votado en promedio el 45% del padrón electoral. Tengo la impresión, y además viendo estudios y viendo proyecciones y de acuerdo a opiniones de especialistas del propio INE, que quizá lleguemos al 52, 53 o incluso al 55% de participación. Si eso ocurre, la elección va a ser muy exitosa, independientemente de quién gana y quién pierde. Y eso creo que es el mejor mensaje. Si México vota, México gana. Y ojalá ese sea el headline de las noticias del lunes por la mañana. No quién ganó acá o allá o si Morena tuvo la mayoría calificada o no la tuvo. Yo creo que el tema de la participación de la gente es fundamental y por eso lo que decía Joaquín López Dóriga es que votar es de chingones, por supuesto. Votar es de chingones porque la democracia requiere chingones y porque la gente debe tomar con más seriedad. Las elecciones intermedias en México han tenido siempre una importancia secundaria, porque las cosas cambian poco. Pero sí creo que lo que está en juego ahora es un modelo de democracia, una concepción política de la vida republicana de México. Y eso creo que es mucho como para salir a votar. Sí, pero aquí hay un punto interesante, no sé tu opinión, y es lo que importa en este momento, Luis Carlos Ugalde. Porque generalmente las elecciones intermedias suelen ser poco participativas comparadas con las elecciones presidenciales por el interés obvio, pero también suelen ser elecciones de castigo para los gobiernos que se desgastan después de dos años y fracción, casi tres años en el candelero. Porque el presidente de la república no gobierna desde que protesta. El presidente de la república gobierna desde el momento en que resulta electo y hasta que su sucesor resulta electo. Corramos el calendario unos seis meses para atrás, para adelante. Y vamos, en este caso vamos a pedir cómo va la primera mitad de la presencia enorme que tiene Andrés Manuel López Obrador, protagónica, etcétera, con sus pros, con sus contras, más bien a veces más contras que pros, pero como sea. O sea, habrá castigo como ocurrió con Vicente Fox, como ocurrió con Felipe Calderón, como ocurrió con Enrique Peña Nieto, como no ocurrió con Carlos Salinas, porque ahí sí la intermedia incluso le dio más votos de lo que se pensaba. ¿Tú cómo la ves? Va a haber un castigo político, por supuesto. Es normal que lo haya. Es como si dices, me voy a casar y a los 10 años, pues lo más probable es que a los 10 años de casado, pues haya un desgaste emocional de la pareja. Bueno, pues es lo mismo en la política. Pues después de tres años hay un desgaste y por supuesto que hay un castigo. Y esos castigos deben verse como un incentivo para corregir. Entonces, ese es el propósito de las elecciones intermedias. La pregunta es de qué tamaño será. Yo creo que López Obrador seguirá siendo un presidente popular, es un presidente apreciado por muchos mexicanos. Morena va a ser el partido más votado, pero respecto a 2018 va a perder un pedazo significativo que va obviamente a cambiar las capacidades del presidente para poder modificar la constitución. Y eso es una diferencia fundamental. Entonces, sí va a haber un castigo, pero va a seguir siendo un presidente poderoso y Morena el principal partido de México. Y eso creo que es algo muy relevante. Y el segundo tema es que a nivel local lo que va a ocurrir es que el poder se va a distribuir entre muchos candidatos de diferentes tendencias. Y yo creo que va a quedar la votación más o menos nivelada entre aquellos que ganará Morena y aquellos que ganará la oposición. Yo creo que una elección en donde hay una distribución es una buena señal de que la democracia está funcionando. 2018 fue una elección democrática, hubo un mandato contundente, democrático, pero esos tsunamis ocurren muy pocas veces, de tal forma que en esta ocasión yo creo que va a haber una fuerza de reequilibrio. Entonces, creo que esto es una buena noticia. Creo que la gente que salga a votar en números récord es una buena noticia. Creo que el INE va a organizar bien la elección, pero hay algunas cosas que tenemos que tener como riesgos presentes. Uno, que el domingo los candidatos perdedores desacaten el resultado. Exacto, y vengan las impugnaciones. Que vengan las impugnaciones, pero el domingo a las 6 de la tarde vamos a ver un fenómeno que ya hemos visto en el pasado en donde vamos a tener que todos los candidatos ganaron. Y hay 15 elecciones de gobernador y te aseguro que antes de las 7 de la noche va a haber como 35 candidatos proclamados ganadores. Y eso da lugar a guerra de cifras, descalificaciones. En lugar de esperar el resultado del conteo rápido que dará el INE entre las 10 y las 11 de la noche, veo que va a haber muchos candidatos que van a detonar guerra de cifras. Me preocupa mucho que algún partido político, y creo sobre todo en Morena, que su presidente salga a las 8 de la noche en televisión a decir que de acuerdo a sus resultados, que los candidatos arrollaron, que se llevaron la mayoría calificada de la Cámara, que ganaron 10 gubernaturas. Esas posturas me preocupan, porque eso significa que cuando salga el INE a las 10, 11 de la noche, entonces ya va a haber una percepción inducida. Y eso es un riesgo. Por supuesto que es un riesgo, y te lo digo por la experiencia que tuve como presidente de Liza en 2006, que esas cosas ocurren y que la tentación de que vuelan a repetirse, ahí están. Me preocupa también que a lo largo de la jornada electoral pueda haber algunos ejercicios para inhibir el voto, que de repente cunde el pánico de que en tal región del país está habiendo violencia, de que de repente se hagan grupos de personas afuera de casillas para amedrentar votantes. Esas cosas pueden ocurrir. Pero bueno, pues así es esto. Yo creo que en general va a fluir bien la votación, yo creo que en general va a ser, pero sí percibo que entre las 6 y las 11 de la noche va a haber guerras de cifras, desacatos, acusaciones, y que como siempre se dice, la hora estelar del día de la jornada electoral es entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde cuando la gente vota. Después todo se contamina porque es la hora de los políticos y no quieren aceptar el veredicto de las urnas. ¿Coincidirías tú con lo que hoy publica el periódico The Washington Post señalando que las elecciones del próximo domingo serán las más violentas de los tiempos modernos? ¿Coincidirías tú con lo que dice el diario alemán Die Welt que dice que el gobierno, que el presidente gobierna de manera cada vez más autocrática? Sí, por supuesto, coincido con las dos aseveraciones. Esta elección habrá sido la elección más violenta de la historia de México. Mañana, por cierto, hago un comercial, aprovecho tu pregunta, Integralia va a sacar un reporte final sobre la violencia política de toda la elección. Y claramente lo que se percibe es que en términos cualitativos y cuantitativos esta es la elección que refleja que el crimen organizado ha penetrado mucho más que en el pasado el control político de las elecciones y de muchos territorios. Y dos, también creo que el estilo autocrático, autoritario del gobierno es una evidencia. Y creo que en este último tema coinciden muchos medios internacionales. De hecho, el mejor periodismo internacional se ha pronunciado en las últimas dos semanas, como es la revista The Economist, como son diarios alemanes, como es el periódico Le Monde, como es el Washington Post. En ese mismo sentido, y esto no es una conspiración en contra de López Obrador. Estos mismos medios dijeron hace algunos años que el gobierno de Peña Nieto había cometido enormes actos de corrupción y de frivolidad, y ahora están señalando esto. Entonces, creo que este es el consenso que se está gestando en muchos círculos internacionales. Pues te agradecemos mucho esta reflexión previa, víspera de la elección del próximo domingo. Estaremos permanentemente en contacto, doctor, si tú nos lo permites. Será un gusto, Pepe. Muy buenas noches. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.